Me presentó una pelea muy fuerte, muy fuerte, pero fuera de inteligencia porque es lo que a él le faltó, inteligencia a él se basa en su pegada y nada más, tal vez en un golpe de suerte que él pensó darme, pero nunca llegó a ese golpe de suerte. ¿Hubo algún movimiento, no sé, alguna forma de poner una mano para evitar ese golpe de suerte del Colorado? Sí, sí, bastante. Cuando nos metíamos adentro de su terreno, no bajaba la mano, la mano izquierda. Y cuando salía fuera de su terreno, si traía la mano izquierda abajo, me tapaba con el hombro para que la mano, su derechazo me pegara en el hombro. Por eso fue que nunca me llegó a tocar a mí. Aquí ya el coloradito estaba lacerado de la cara con los cañonazos de mano derecha y ganchos de izquierda de Salvador Sánchez. Los puños del mexicano estaban lacerando todo el cuerpo y la cara y sobre todo el alma del Colorado López. Ahí una visita médica, revisando las averías que tenía el Colorado López y, sin embargo, daba luz verde para que siguiera la pelea. Estaba acercándose a la cumbre de la gloria Salvador Sánchez. Con un ataque bárbaro, salvaje, despiadado, estaba tratando al Colorado López en las postrimerías de la pelea. Era el round número 13 que resultó cabalístico para Salvador Sánchez. Mientras la gente desorbitada veía en el filo de la butaca el curso del round número 13, la cara del Colorado López estaba desfigurada. Con una serenidad asombrosa, con un estilo calculador sistemático, Salvador Sánchez estaba arañando ya la gloria. El campeonato mundial de peso pluma. Ya estaba en la antesala del campeonato. La fecha que registraba la historia como el encumbramiento de Salvador Sánchez Narváez como nuevo monarca de la división de peso gallo en el concierto del Consejo Mundial de Boxeo. Trece victorias, después de un empate lo llevaron a esto, a arrebatar a la gente con un cierre tremendo sobre Colorado López. Y aquí mismo, 2 de febrero de 1980 en Phoenix, Arizona, Salvador Sánchez Narváez llegaba al campeonato mundial. Así estaba paseado en hombros por primera vez Salvador Sánchez. Destinado a seguir una trayectoria de éxito llena de esplendor, Salvador Sánchez Narváez, nuevo campeón del mundo en la división de los pesos plumas. Aquí estaba el final de un bravo del ring y el surgimiento de un verdadero campeón. El campeón del campeón, Salvador Sánchez, 21.